Francia Márquez y Laura Sarabia comparecerán ante el Senado. Tendrá que entregar explicaciones por ponémicas cifras. La vicepresidenta y actualmente ministra de la Igualdad y la directora del Departamento Administrativo para la Presidencia de APRE cumplirán con la citación en la plenaria de la corporación referente al balance que tiene en jaque uno de los ministerios del ejecutivo. En las instalaciones del Senado de la República se llevará a cabo el martes 12 de noviembre a partir de las 11 de la mañana el debate de control político a la vicepresidenta de la República y ministra de la Igualdad Francia Márquez y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de APRE, Laura Sarabia, por cuenta de los bajos niveles de ejecución en la citada cartera. El convocante de este debate es el senador Carlos Fernando Botoda de Cambio Radical que radicó la citación para que ambas funcionarias del círculo cercano al presidente Gustavo Petro tengan la posibilidad de justificar ante el legislativo por qué se ha registrado un bajo presupuesto en el ministerio. En especial cuando al menos cuatro de los cinco programas del ministerio a la fecha están con un cero por ciento de ejecución. Es más, del presupuesto en 2024 de 1,2 billones sólo se habría ejecutado el 1 por ciento. A su vez, tanto la vicepresidenta y ministra y la directora del Departamento Administrativo tendrán que explicar acerca de lo que sería la duplicidad de funciones entre las funciones entre algunos de los cargos del ministerio y otras entidades del estado. Lo que a juicio del congresista tendría consecuencias en el gasto del erario. Lo anterior debido a que habría cargos que hacían parte del DAPRE como las Consejerías para la Equidad de la Mujer y la Consejería para la Juventud. El Ministerio de la Igualdad o de la Burocracia cuestionó Motoa en su perfil de X en relación con las presuntas irregularidades en la forma de ejecutar los recursos. Una cartera que no ejecuta su presupuesto, duplica funciones con media docena de entidades y tampoco cumple con su misionalidad. En definitiva, un espeleco creado a la medida de la vicepresidenta, agregó el parlamentario que hace parte de la bancada de la oposición. Ministerio de la Igualdad no seguirá funcionando a partir del 2026. Sobre el particular, la Corte Constitucional tumbó el 8 de mayo el Ministerio de Igualdad, a cargo de Márquez, pues dejó sin efectos la Ley 2281 de 2023. El acto tribunal determinó que la dependencia solo se extenderá hasta fin del mandato del gobierno Petro, por lo que a partir del 20 de junio de 2026, al término de las dos próximas legislaturas, el Ministerio no hará más parte del ordenamiento del Estado. Con ello, la promesa de campaña del jefe de Estado se caerá. Una vez culmine la legislatura de 2025 a 2026, la Ley 2281 de 2023 dejará de producir efectos definitivamente y no formará parte del ordenamiento jurídico. Se leyó en la determinación tomada por la Corte, en lo que fue considerado un nuevo revés jurídico de Petro ante el tribunal, que en el pasado ya le había tumbado el conjunto de decretos de emergencia social para la atención de la Guajira, entre ellos el del suministro de agua para esta región del territorio nacional. En su decisión, la sala plena del acto tribunal encontró que, en el trámite de la referida ley que le dio vida al Ministerio, se registraron una serie de vicios de trámite, por lo que fue declarada inestimable en su discusión. De esta manera, la Corte cedió la demanda de la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático y que sería precandidata a la presidencia de la República de cara a los comicios del 2026, que en su momento celebró la decisión. La Corte pudo constatar que en el trámite de aprobación el Congreso incurrió en un vicio de procedimiento y con base en su análisis fue, esta falta, insubsanable, pues no efectuó el análisis de impacto fiscal de la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, de acuerdo con lo que deben ser las exigencias previstas en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, que determina las normas orgánicas en materia de presupuesto responsabilidad y transparencia fiscal.